En las últimas horas, China envió un claro mensaje a la Unión Europea en respuesta a la supuesta evasión de sanciones por parte del gobierno de China a Rusia, y así responde el diplomático Wang Lutong, jefe de asuntos europeos del Servicio Diplomático Chino para Europa. No estamos haciendo nada para eludir deliberadamente las sanciones impuestas a Rusia por estadounidenses y europeos. Conocen nuestra posición sobre las sanciones, nos oponemos a las sanciones, y los efectos de estas sanciones también corren el riesgo de extenderse al resto del mundo y conducir a guerras de divisas, guerras comerciales, guerras financieras. China deja en claro que se oponen a las sanciones, y también deja en claro que estas traen duros efectos para las economías mundiales. China no es parte de la crisis de Ucrania, y no creemos que nuestro comercio normal con ningún otro país deba haberse afectado. Incluso Europa ha realizado negocios normales con los rusos. No ha detenido todo su comercio con los rusos. Por tanto, nuestro comercio normal con Moscú no debería haberse afectado, porque los empleos y el nivel de vida de China también dependen de un comercio normal con todos los países, incluida Rusia. Estas declaraciones se dieron luego del sábado, tras haber obtenido una reunión entre diplomáticos de la Unión Europea y funcionarios chinos, donde tocaron el tema de las sanciones a Rusia y su evasión por parte del gobierno del dragón rojo. No es que nos acerquemos a los rusos y les digamos detén esta guerra y los rusos la detengan. No funciona así. La clave de este tema no está en manos de China. Está en Washington, está en Bruselas, también podría estar en Moscú, porque este es, con los pies en la tierra, un problema europeo de seguridad europea, y le corresponde a los europeos solucionarlo. Duro mensaje que entregó China a Rusia en donde prácticamente le están diciendo no tengo velas en este entierro y no voy a hacer nada, en contra de mi mejor amigo estratégico, comercial y militar, que es Rusia. Es el mensaje que entregó entre líneas China a la Unión Europea, que busca desesperadamente que el presidente de China, Xi Jinping, cambie de posición y se vaya en contra de los rusos. El funcionario dice lo siguiente, que este tema de las sanciones no está en manos de China, sino en Washington y sus aliados. China haga lo que haga, no va a condenar a Rusia por la invasión a Ucrania. Le está diciendo claramente que le corresponde a la Unión Europea junto con Estados Unidos y sus aliados solucionar el tema de las sanciones. China que está en contra de estas mismas, de las sanciones que piensa que son contraproducentes para el desarrollo de los países. En breve, más información.